Hola chicas y chicos, voy a enseñaros un paquetito que me acaba de llegar para buscar el cúter, para abrirlo de Maricarmen, ella cuando vea el paquete sabrá que es de ella voy a ver, oh lele, oh la la, mirad que de cositas viene bueno, lo voy a apartar y así vamos, os voy enseñando las cositas que me han mandado madre mía, mirad estos son los bolis que hace ella, mirad que chulada voy a abrirlo, porque me encanta, se los di y dije me tienes que enseñar a hacerlos y dice yo te mando, ay me encantan las gomitas de las, madre mía que bonito es y luego la presentación que le hace, oh lele, me encanta, oh gracias, muchas gracias hoy me ha metido un cúter, que bonito, rosita esto me imagino que será es una tarjetita, me imagino que será pues algunas palabritas que me ha puesto o algo, no sé vamos a mirar he dicho que me gusta mucho disney y me ha metido aquí a la mini y ves estas son unas palabritas que me pone ella, ahora lo leeré madre mía, madre mía, ala ala este le tenía yo, bueno, otro parecido y se me se me ha también quemado pero bueno, aparte que no me rodaba muy bien porque se me cayó y se me partió esto de aquí jolines ya solo me hace falta la máquina la visor, la otra un borra enorme que bien viene a ver esto que viene ay mira con su lacito y todo me lo ha puesto ah, es una grapadora de anda que chula nunca las había tenido de esta forma que chulada esto que pesa un montón madre mía, la he tenido que costar el paquete porque esto pesa muchísimo esto es para hacer por seis agujeros ya lo investigaré a ver cómo se hace uy, cómo mola cómo mola carmen, carmen uff, mírate ay, los pegamentos de aluga de rita, rita pues estos me los quería yo coger ay, qué bonitos son los botes ay, qué bonitos son pues los tenía metidos en la cesta porque me gusta mucho la la manta de ella de aluga la que parece de madera pegamento glue pegamento glue de precisión precisión son todos de precisión voy a abrir una mirad, qué boquilla más chula mis pájaros están contentos de oírme aquí a hablar me encantan los botes ay, qué chulos ay, qué chulos ay, ay, ay ay, unas tijeritas uy, qué buena pinta tienen bueno, los voy a abrir pero están nuevecitas están sin estrenar no están ni abiertas pero tienen muy buena pinta me encanta espero que estéis viendo bien con la luz porque me he hecho aquí un apaño para grabar uff la virgen madre mía qué bueno esto qué, tan grande con sus dos ay, cómo mola mi pajarillo está está, que ha puesto huevecito y estoy tan contentida ala se hace maquinón madre mía cómo mola esto es para la cinta de doble cara no sé si la mayoría lo conoceréis uff cómo mola hay dos recambios madre mía ahora tengo mucho sitio para meter cosas pero la verdad es que como siga así ala, mirad qué bote de hacer que yo hago los lomos de los álbumes con cuentas uy, mirad qué pedazo de bote me ha regalado joven vamos a ver oh la mato pero oh 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 perdonad pero bueno ay micro qué bonita es que fue la que yo tenía mi puli pero es que esta nuevecita y esta mujer la voy a matar esta muchacha uff no puedo hablar uff unas grapadoras un saca de verdad que es que no sé qué decir ay madre mía unas maderitas de joana ay una regla de estas chiquititas tenía yo ganas de tener una de metal así pequeñita porque hay veces que estamos haciendo proyectos y no no podemos estar con la grande qué bonita es yo aquí le suelo poner un trocito de washi pero es que es bonita así sola joder es que la voy bueno pero no si no podía ser solo la pequeña la grande de 40 también anda anda joder 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 mira una colección de joana esta también la tenía yo es muy bonita mirad qué papeles más bonitos tiene es preciosa unos daicas también de lora hay unos puffies de estos unos enamels uy lo he dicho bien porque siempre me confundo digo como los caramelos los emanen qué bonitos y unas palabras precioso maricame qué papel de arroz más bonito mirad qué bonito es qué elegante madre mía de estampería esta chica esta chica y un velum también de lora bailora de corazoncito mirad qué bonos para ahora para los álbumes de comunión bueno y para los álbumes que yo me voy a hacer para mí porque como nos hemos quedado sin ninguno pues ahora tengo trabajo para no aburrirme una bolsita será de eso de los más daicas ya cortaditos ay perdona mi pajarillo yo le voy a tener que tapar chiqui y la joya de la corona bueno estoy alucinada con las dos máquinas es que vamos jóvenes esta tenía unas ganas impresionantes de ella si estaba el pajarillo ya que ni cantaba porque tiene tres huevecitos pero se ve que hoy está contento de verme aquí con la luz y con el chiringuito de grabar que he puesto muy muy casero si os enseñara como lo he puesto pero bueno las que estáis en este mundo sabéis que a lo primero ya miraré a ver un tripo de algo ya le he dicho a mi hijo que me prepare algo se ha pegado algo por aquí en la tijera perdonad perdonad joder mira la máquina la máquina de frisca con recambios esto me dijo que no se apañaba ella con ella yo no la conozco la verdad que tengo tenía la grandota pero la grande como esto no se levanta así que no se va pues la verdad es que el cartón no cortaba al no poder levantar esto no podían meter el cartón bien y esta pues tenía ganas de ella aquí decían que algunas traen un milímetro de 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 diferencia ya lo miraré joder que pasada es que me encanta pues nada poquito a poco ya voy teniendo mis cositas es que yo no sé que haya gente por ahí tan tan buena es que mirad que paquete es que por favor es que no sé qué decir es que no sé qué decir esto lo tendrán marcas ella para si va algún taller o algo está muy bien llevar las marcadas y está igual esta la uso muchísimo mucho 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 la tenía machacadita y ahora tengo una nueva bueno dicen que siempre que no hay mal que por bien no venga yo la verdad es que estoy alucinada gente que no me conoce de nada ya lo he dicho ay este se abre por los dos lados no lo sabía anda mira qué chulo este pues este viene súper bien porque yo tenía el del tombo el agua a ver lo tengo por aquí este también lo tenía de antes me lo han regalado también ahora y me gusta mucho también que trae el dispensador este de aquí porque para para extender así cosas más grandecitas pero estos botes son una monería los tengo que probar este ya me enteraré a ver el abuelo miraré este pone precisión bueno carmen muchas gracias de verdad que es que te daría un abrazo ahora enorme 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 madre mía sabes que me arda la vida yo alucinada de verdad esto no es un paquete esto es ya no sé qué decir es como una compra de las grandes grandes de las grandes vamos un dineral aquí yo de verdad agradecida al máximo muchísimas muchísimas gracias y ya ya no tengo nada más que me entre la ilusión que yo tenía antes por escrapear es normal que ahora mismo esté un poquito de bajón pero bueno a ver si cuando ya esté mi casa arregladita o por lo menos que empiecen con ella pues me iré animando a ver si vamos haciendo cosillas pero vamos hoy me has dado un subizón un subidón que no vean de verdad corazón un beso grandísimo eres vamos tienes el cielo ganado gracias 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 Gracias.